Los contrarios se le batiaron para 320, con 42 carreras, 39 limpias. Le tira ese cabatazo grande por el derecho, Héctor Castillo se queda para verla pasar. Cuadrangular de Guillermo Avilés por el jardín derecho, Honrón. Los alazanes cabalgan en el Mártires de Barbado, temprano marcan la carrera por intermedio de Honrón de Guillermo Avilés. Gran batazo, se encontró con la recta y la puso a caminar por el right field. Está en forma deportiva, se le quedó alto el envío. En definitiva, desgastante para cualquier figura, especialmente para figuras jóvenes. Bate a otro peligrosísimo Alex Kemmer. Y a Bacy Pantoja lo trajo. Le tira otro batazo grande de Avilés. Adelpe de Honrón. Avilés está impactando el juego. Aquí en el cierre del cuarto episodio. Parte de Honrones de Guillermo Avilés esta tarde en el Mártires de Barbado. Pone a gozar, a bailar a los mayameses. Y de esta manera, se va el cuarto episodio aquí en el Estadio Mártires de Barbado. Los alazanes hicieron una y empataron el juego de béisbol a tres carreras. Se crean más tunas, tres a tres. Guillermo Avilés y con dos hombres en circulación. El envío saca batazo grande por el jardín de la derecha. Atrás va Castillo, sigue atrás. La pelota se fue de Honrón. Avilés está haciendo historia y está poniendo en este momento. Alejandro Martínez con ventaja para que aspira a su victoria en número 100. Trae 13 para el plato y lleva de 3-3. Y los tres son cuadrangulares por el refil. Y como quiera que estamos en el sexto inning, puede tener un turno más Avilés. ¡Qué manera de producir hoy en grande Avilés! Ahorita cuando estaba buscando información en el terreno, coincidí con la esposa de Avilés y me decía... Hoy si ganan los alazanes, que viene de qué manera. Con protagonismo de su hogar, bambinazo de Avilés. Gran matoma a ventaja y muy buena. Seis carreras por tres.